¿Qué sabor tiene estar aquí por segundo año consecutivo recibiendo el honor del Presidente de la República? Nada, de verdad que es un placer, me siento como que ya estoy entrando a mi casa. Eso ya se está volviendo una costumbre, no, pero tú sabes, se siente bien ir en año consecutivo, venir aquí al Palacio a recibir la bandera y la bendición del Presidente. Ya tú te sentaste a analizar todo lo que pasó durante la temporada, fue una temporada difícil y muy diferente a la que fue el año pasado, con muchas vicisitudes. Realmente, realmente no, pero tú sabes, durante el proceso uno se va dando cuenta de todo lo que pasó y de verdad que tiene un sabor muy grato todo lo que pasó en la temporada y finalmente lograr ser campeón, yo creo que pone esta victoria en un lugar muy especial para mí. ¿Existe una palabra con la que tú puedas describir este campeonato? Es gratitud, porque yo sé, como dije, todo lo que pasó, todas las lesiones, todas las adversidades, que muchas no salieron a la luz pública por el tema de cuidarnos nosotros como equipo. Y finalmente así pasó, porque, como yo dije, el mejor béisbol que nosotros jugamos toda la temporada, lo jugamos durante la serie final. Nosotros no, dice un pana mío, un amigo mío, que nosotros perdíamos tres, cuatro juegos semanales y nunca salíamos del tercer lugar. Ganamos el jueguito que teníamos que ganar, porque nunca pudimos poner el equipo junto en el terreno por un tema de lesión y gracias a Dios pudimos salir con la victoria. Muchas gracias, Felicidades. Siempre. Gracias. Gracias. Gracias.